Patita quiere su gol, ahí va Ariel a buscar por arriba Pereira, la sacaba de Bruno, el rebote después, al pintu barrientos, ya tocando para González, levanta su brazo Botineri, va el centro cruzado para él, arriba Botineri, golpe de cabeza, a ver que llega el cabezoto bajo gol, gol a Bessi, gol de San Lorenzo, 29 minutos y medio es aquí el Avesi, los cabezosos en el área, dice el libro, no, San Lorenzo 2, y lo federal 1, séptimo gol de la Bessi en lo que va del campeonato, el número 15 de su carrera, es el octavo gol de San Lorenzo de cabeza en lo que va del torneo, sobre 22 que tiene.